Así que les quiero preguntar, un señorón, que obviamente no necesita presentación, un amigo muy querido, con el que estamos trabajando gustísimo, todo Star Talent, de hecho Star Talent fue su idea, él lo ha ido desarrollando, es un concepto que ha ido creciendo, ahora ya tocó en el disco, y pues sin más creándolo quiero presentarle a mi queridísimo Ricardo Osiris. ¡Suscríbete al canal! ¡Sala! ¡Sala! ¡No importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré! ¡Sala! ¡Sala! ¡Virante mi corazón, siente emoción, la alegría y la paz! ¡Sala! 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 ¡Graf't working! Yo siempre los actos, siempre con valor, con valor, la ley. Dime esos goles que parecen sin ti. Con paradiso, yo descubriré, con libertad, amor. Por siempre yo no brindaré, roca y canchón para mundializar. Porque una sorpresada, y no recortar la naturaleza, como dicen. Salá, el Salá, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Salá, el Salá, dígate mi corazón, siente emoción. Salá, el Salá, no piensa en nada, solo escucha sueños ahí en tu corazón. Salá, el Salá, no importa lo que suceda, siempre el día de hoy. Salá, el Salá, no importa lo que suceda, siempre el día de hoy. Salá, el Salá, no importa lo que suceda, siempre el día de hoy.